Hola, hola. Sentimiento. La improvisación. Sensualidad. El impulso. Juego. Me mueve. Libertad. Constancia. Una forma de vida también. La palabra pensar no está en el diccionario del jazz, de mi jazz. El flamenco yo creo que son emociones, porque estás transmitiendo lo que te están cantando, lo que te están tocando. El jazz transmite sentimiento de ahora, de lo que pasa ahora. Básicamente es lo mismo, lo que pasa es que sí que rítmicamente quizá puede llegar a cambiar. El jazz es una música que nace del freedom, o sea, de la libertad, de la ansia de libertad y del pueblo. Tiene mucho en común con la música negra, con el jazz o con esas músicas de raíces que no nacen con el objetivo, digamos, de dar conciertos y grabar discos, sino que es patrimonio del pueblo. En el jazz, digamos, de la música negra, de la música negra, de la música negra. Tenemos que hay que introducir un poco más de swing, digamos, y en el flamenco quizá hay que meter algún motivo más rítmico cuando es el baile, o más íntimo cuando tú estás tocando para introducir o para finalizar un tema. El swing es lo que, bueno, en el flamenco se dice duende, ¿no? Dicen que el duende se medía por el calor que emitían las bailadoras, sí, en los brazos y en el glúteo, me parece, sí. Es un pulso del ritmo un poco atresillado, ¿no? El flamenco lo que tiene es el soniquete y el duende. Y eso nace cuando tú estás en armonía con el resto de compañeros tocando y nace esa pequeña cosilla que hace que te estés comunicando con todos ellos. Es la forma de saber caminar por encima del ritmo. Es por momentos, ¿eh? Hay momentos en los que lo hay, que lo ves, que lo está viendo en un grupo cuando está actuando y surge de repente. Pero luego va más allá. El swing es el swing colectivo de los músicos que lo están tocando y lo están sintiendo. En base un poco a ese acuerdo, digamos, técnico, luego surge otro swing que es el verdadero swing. Y que cualquiera puede incorporarse a cantar o a una fiesta flamenco. Tenía una forma de vida, se desarrollaba mucho por las noches, en lugares un poco oscuros, de desconfianza. Y entonces, claro, las mujeres que se movían en esas fiestas y esas jugadas flamencas que duraban dos o tres días, eran realmente consideradas de dudosa alcurnia. No pienso en notas, no pienso en armonía, ritmo, pienso mucho más... es que ni pienso. En los tablaos, principalmente, el 80% de las cosas que se hacen es improvisación, dentro de que puedan tener sus patrones de pasos. Y nunca, por mucho que a lo mejor puedas incluso repetir los pasos, nunca nada se hace de la misma manera. Para mí es como si fuera la música de la libertad. Me salgo un poco de los esquemas para decir lo que quiero de la manera que yo quiero. Juegas un poco con improvisar en el momento, no es algo ya estipulado, sino que, bueno, según vas viendo que tú puedes aportar o que el tema va fluyendo de una u otra manera, pues ya intentas tú meter distintos tipos de recursos. Que es una música, como toda la música de raíz, que nace para expresar sentimientos. Para improvisar bien en el jazz hay que estar bastante bien abierto a todo, como un hippie, un hippie de la música. Cualquier bailador, cuando está en esa tesitura, da lo que verdaderamente siente y transmite lo que verdaderamente tiene dentro. Dejarse llevar, sentir y escuchar las cosas buenas. La música que tú haces, cómo la transmites y cómo la sientes. Que la persona cuando te vea, te está mirando así, está en el público, te mire y diga ¡guau! O diga ¡qué bonito! Uno piensa como que todo viene de la pasión, todo viene de la improvisación, pero por detrás hay muchos esquemas. El lenguaje musical del jazz, las armonías, el ritmo y en base a esto los temas fluyen. No solamente mover la mano para aquí, para allá, no, eso no es lo importante. Si tú escuchas y ves por dónde va tu compañero, tú te vas moviendo con él y llegas al duende. La raíz del ritmo flamenco, digamos que sería esa amalgama de cultura y de etnia de la música, creo yo, más impura del mundo, porque no ha bebido solo de una fuente, sino que tiene una raíz negra, una raíz árabe, tiene raíz también india. Entonces todo eso hace que a nivel rítmico sea muy rica. Es una mezcla de muchas cosas. Son estilos que se disfrutan, que se improvisan, que te hacen fluir, que te dejas llevar. Es que son músicas de transmisión oral. Se transmiten de manera espontánea. Son muy cooperativos, muy grupales. Hacen música con lo que podían, que en ese caso eran las cajas que les sobraban en el muelle del pescado, o de recoger frutas, se sentaban después de la jornada de trabajo, empezaban a golpear las cajas y evolucionó poco más, bueno, deja de ser un cajón y de ahí nació el cajón flamenco. Música 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 Me siento más libre, muy libre haciendo jazz. Yo sin flamenco lo podría vivir. Lo que te hace vibrar estos dos estilos es porque son estilos que vienen del corazón. Lo cual todo al final está bastante conectado. Música